e los que no está gamers aquí estamos banduchis gamer vámonos vámonos tendidos por ira la verdad es que no sé qué me depara yo voy a atravesar esta puerta con mucho mello vamos a ver hasta dónde lleguemos a buscar un cachito nada más para no prolongarnos un montón de plantas azules que no quiero azules quiero verdes rojas amarillas y 388 morocho ábrete o genial déjame combinar estas dos ya sabemos qué es eso vamos a ver acá qué hay porque realmente es un cuarto cerrado Ah, genial, ya lo vi. Soy muy bueno para estas cosas. Para lo que me gustaría hacer más bueno. Es para que me digan balas, desgraciados. No me dan nada de balas. Iba a combinarla en roja con estas. Y ahora sí. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me dan nada de balas. No me dan nada de balas. No me dan nada de balas. Oh, oh. Bueno, pensé que me abrió la puerta. Lo más seguro es que no le gane Y ahora ya corre el güey Oh diablos, sangre, sangre urgentemente Ay, nanita Verde Me maté yo solo Me maté yo solo A ver de dónde vamos a empezar Es así no me la sabía Me dio crán y balacrán A ver, tenemos que activar esta cosa Ah, ya sé para qué va a ser la granada Ok, 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 ok Es así No, 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 no Pelas güey Oye, 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 oye Oye, oye Nos matamos los dos, güey. ¡Hinche sonso! ¿Está esto me dio Chayanne? ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¿Qué me falta? ¿Qué me había falta ahí? Vamos a ver. Vamos a intentarlo por enésima ocasión. ¡Ok! Justo es el momento indicado ahorita. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! Tengo que poder ahí. Tengo que poder ahí. Me decía que si quería cambiar al modo asistido. O sea, como que en un nivel más fácil para que... me ayudara, a mí van a dar más sangre y todo, pero... la respuesta fue no. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Uy, güey! Creo que es momento para atacarlo ahí. ¡No! ¡Ah, de haber sabido me espero! Continuar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, muchacho. Se me está complicando esta partida. Pensaría que sería un poquito más fácil. Pero este muchachón... no, güey, no, güey, eso no te la gastes. No te la gastes. Vientos. Y es momento con el cual. duelen. Duelen su monja. Por Jotokeres, hombre. Ahora sí es momento de... Ahora sí es momento de... sangre, 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 sangre. Vente, puñetas. Vente, puñetas. ¡Has fallao! Ay, 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 ay. No. Hay que hacerlo enojar de este lado. Vente pa' acá, güey. ¡No! No seas mamón, pinche juego. ¡No! Sentía que ya lo tenía, pero... Me falló cuando me empezó a... Tengo que practicar esa parte, pero bueno, para eso es este... Gameplay. Algo que a mí me dice... ¡Qué baboso! Ahí la regué. ¡Oh! ¡No puede ser! Tengo que ser muy cuidadoso cuando la active. ¡No way! ¡Qué no, güey! Vamos a ver. Aquí me queda claro que tengo que hacer esto. Rápidamente agarro la granada. Agarro el cuchillo. Lo esquivo por acá. Encina mismamente. Cambio de arma porque... Ah, pedacito de... Pedacito de mi vida. Hoy bailaste las calmadas, güey. Hoy, es magnum. Qué wey creo que si era ahí No, no, no No, 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 no hay que locarse Llévatelo, llévatelo, papá de azul No, es neta no Ah, genial, genial, por fin lo logramos Ha caído, pero eso no nos No nos indica nada de que ya esté muerto, ¿no? Creo que ya no había balas ni nada por el estilo Y eso espero Ah, yo ya tengo Miren, ahora si no me gasté la candelita Vamos a quitar el seguro O el pistillo, como dicen los españoles El pistillo ¿Para dónde voy yo? Son de municiones ¿Para dónde iba yo? Ya no sé Además que voy a ir ya arriba No, pero Voy a guardar este Según yo tengo que ir allá abajo Pero ¿cómo? Por acá Déjenme checar Me dan ganas de guardarlo Ah, no, ya me acordé que tengo que abrir esta puerta Ya no estoy Bueno Bueno No, ya me acordé que tengo que ir Está refeada la ayuda aquí Bueno, habrá quien sí le guste, ¿verdad? No, ya me acordé que tengo que ir Gracias. 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 No lo sé. No me siento muy seguro así. Voy a guardar, aquí, yo ya no me voy, pero por si las moscas. Entonces me imagino que es para acá, entonces no salga ningún pinche monstruo, te doy del agua, todo está perfecto, ok, yo te doy el paso a ti mujer. Mientras no sea como en la película, mayar más. Bueno, de hecho no debería ser de ahorita. De hecho debe ser el ataque ya de regreso, no de bajada, sino de subida, cuando nos vamos a escapar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Gracias. Primero no deja que la toque y luego me anda ya agasajando de qué se trata. Pues no está nada guapa, no está muy guapa mi querido. Gracias. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que vamos a guardarlo aquí chavos. Es que no sé qué llevarme. Estas ya no porque ya no estamos en las alcantarillas. Esta pues ya no tengo arma. ¿Cómo la cargo o qué? Vamos a dejarlo aquí. Déjenme buscar una máquina de escribir. O algo. Sangre tengo. Balas más o menos. No sé si llevarme granadas. Tengo una granada en mano. Hierbas, munición de magnum. Por mucho así que dijéramos no tengo eh. No veo ninguna máquina de escribir alrededor. Ni veo balas ni nada de nada. Y empiezo a escuchar como gruñidos. Tengo una granada en plan. Hace menos. Pues eso. Citraiu. Tengo una granada en plan. Te voy a grabar su plan. Ya es. Te voy a grabar la Wien. Te voy a grabar la Wien. Y teacheri. No sé si sea una buena opción entrar aquí. Aquí lo voy a guardar, vamos a dejarlo aquí chavos, yo me despido y nos vemos hasta la próxima de Resident Evil, vamos a salvarlo aquí y yo me despido, bye bye. ¡Gracias!